¿Qué mierda esto de trabajar jugando videojuegos? Trabaja para mí editarme entonces Prefiero poner a mi trabajo de recepcionista Ahí sí me divertía ¿Por qué no está leyendo mis cámaras? Mi pinche aplicación de mierda de NVIDIA What the fuck Acéptalo bro, ya te dejó Siri Siri ya te abandonó bro Se está yendo con otro ahorita Está cogiendo I'll be back Felicidades Felicidades Nacho Picoso Feliz cumpleaños bro Un añito más para Nacho Picoso Un abrazo bro, te mando un abrazo Y guarda la torta bro Es fake ¿verdad? Te tranzó el dinero el quebo Me tranzó el dinero No tengas miedo a este solo, dilo Dile a Steph, dí que te estafé Dilo Pues yo no veo ningún tweet de la Steph Diciendo, eh, muy emocionado Porque me gusta el gamer A ver, voy a salir los tweets de la Steph Dice, a veces escucho canciones tristes Sin estar triste y terminas triste Bueno, a dormir Que soñar contigo no será solo Eso yo lo vi Que ha impactado, la verdad Hay una imagen que es bien atrevida Dice, te mentí No te voy a explicar de Macro Game Te voy a bañar Steph, Steph ¿A quién le dedicas esos tweets, Steph? Dilo ¿Quién es la señorita? Nadie, nadie ¿Cómo que a nadie? Se lo dedica a Siri No seas como Victor No se la dediques a Siri ¿Vas a venir o no? Habla que ya se me ve el mega Esto es lo que le llaman un ganqueo Esto es lo que le llaman un ganqueo Qué ganqueo de mierda Tiene bastante daño Nivel 5 todavía Si no soy del nivel 6 puedo Va a venir a mi con su punto de velocidad Alá, qué buena Pum, pum, pum Pum, pum, pum En la top lane también ganamos En la top lane también ganamos ¿Qué hago la Q? De nada, bro Dale, dale Yo pongo un guarda acá Tengo la E, tengo la E La E del salto El salto, el salto Lo puedo sacar de la torre, eh Yo, yo lo voy a sacar A ver, a ver Ahí está Ya, tiene 300 de vida Eso, le pateaste en el culo, men Uy, el chinito El chinito, el chinito El chinito prepara chifa El chinito prepara chifa Uy, vamos a irlas Estef, la ulti se tiraba al primero, men No al último De nada, crack Vamos a ir a playar al mundo Te vas a ver A ver, a ver, a playarlo, a playarlo Te vas a ver No más no le des tu shutdown Que da 700 de oro, wey A ver, a ver, a playarlo Uy, a playarlo Men, da 700 de oro, crack Men, sale ahí Bajo, bajo jungla Haz algo Haz algo pepan compán Buena Soporte está trolleando ¿Qué decías Víctor? ¿Lo mató? Me hubiera gustado ver eso Solo se dejó matar ¿Quién? Hola miércoles Con el step se pone muy fácil Muy buena Muy buena Ese mundo no se va Y si se va es al cielo Suena, más malona suena, retoma los bajos Oh, kill, kill, free kill Está buena, free kill, eh Está mal, es que tengo lag, tengo lag, mira, 130, 130 Güey, el Drake, aquí les lo vamos a hacer, jungla de mierda ¿Verdad? Perfecto, perfecto, así es el men, eh Ustedes trabaja para mí, no para ustedes No sé qué hable ese loquito Ay, pinche, pinche señor, ya va a llorar Imagínate que somos tus clientes, güey, tratanos como tratas a tus clientes Mames, güey, llegó una señora a pedirme que... ¿Por qué tan caro, joven? Yo, ay, señora, señora, señora ¡A la mierda lo que quita ese chino! Llego, Miguel, llego ¡Mátalo! ¡Uh! ¡Me lo maté! Dale, dale, dale Pero yo tengo que pegar de lejitos ¡Se muere, se muere! ¡Buena! Ni oro da Somos buenos, men, somos buenos Carreando team mierda Men, ¿a poco no hay jungla? Digo, ¿a poco hay jungla? Se hay jungla, bro, se hay jungla ¡Hala, ya tienen varo! ¡Hala mierda! ¿En qué momento? Vamos, este, me tiro, me tiro Ulti, ulti a 4 ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No, verga, la ulti, bro! ¡No me dio ni tiempo! Estamos haciendo split push Split push Split push, split push Me lo puedo robar, me lo puedo robar, me lo puedo robar, me lo puedo robar, eh ¡No me lo puedo robar, eh! ¡No me dije! ¡Ay, qué! ¡Están todas ahí! ¡Ahí está! ¡Falta mi daño, falta mi daño! ¡Dale! ¡Hala, lo que aguanté, huevo! ¡Qué sumar, eh, men! ¡Hala, se mueren! ¡Oh, se hizo buen vipton! ¡Hala, men! ¡Oh, pues el step se los está matando a todos, wey! El step... La niña se hizo buen vipton ¿Buen vipton? ¡Buen vipton! ¡Hala, mierda! ¡Siga, Kebo! ¡Hala! ¡Ven, el step, wey, está loquísimo! ¡Ese, ve! ¡Hola, men! ¡Dale, un empu! ¡Quebo, no hagas la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ya que no me falo! ¡Ven, ya que no me falo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No pueden ganar si es que yo no aparezco en la portada, esperenme No, 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 me alcanza, falta básico Dale, dale, dale Es el steps truco, a ver vamos a hacer el steps truco Empecémoslo, empecémoslo Yo quería pelear con mi mega, se me va a ir Ah, Steph distrae mientras nos lo hacemos Ale, el daño que metió, huevo Men, Steph se sacrificó por nosotros Sii, 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 soy feliz, felicidad Buena, ganaste esa pista gracias a mi, eh No, que, what the fuck Eh, pedo Desaparece, desaparece What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué era la Westy, ven? Esto fue el jungle disc, papá, me robó un dragón, no me quitaron el varón ¿Y quién tiene 15 kills y 3 asistencias? ¿Tú? ¿Y quién está ganando? ¿Y quién no? No estoy Pero yo estoy ganando Yo estoy ganando Estéééééé. ¿erá? Que se caiga en Wiktor... ¿Qué? Que se caiga en Wiktor por así con... oheney Que lo haga él solo, a ver si voy... Jajaja Vámonos, vámonos Que Wiktor gane solo Que Wiktor gane solo Vámonos, vámonos Jajaja Vámonos, vámonos 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 A ver a ver tú solo Y a ver si... a ver si fuladit A ver Muy bocón, cabrón Muy bocón Ángale a mí Sí, tenemos que ganar ya Pues, ¿qué hacen, pendejo? Mira, pushando acá, ganando Queriendo ganar Mis ganas de ganar están acá Mira mis ganas de ganar, papá Mira mis ganas de ganar Estas son mis ganas de ganar, perrito Qué buena Estas son mis ganas de ganar, perrito Ahí está, carajo Cargando mancos Mira, Víctor, te voy a ganar al Nexo Miren, déjalo solo Miren, déjalo solo, él puede, él puede Tiren, tiren Agua, puedo solo, men, mira Está mal, eh, men Ese mundo no hizo nada ¿Por qué no perdió si nadie me estaba pegando? No, no, no perdió, estaba bailando Te la dedico, José de Odo Te la dedico, crack, grande, ídolo Honor, Víctor, honor, Víctor Honor, Víctor, es que jugó además todo bien ¡Los días, Tweek posiz症! ¡Gracias!